Por una hojita de papel formaba el amor Y entre tu cuerpo formé el castillo en mi corazón Con una hojita de papel formaba el amor Y entre tu cuerpo formé el castillo en mi corazón Quisiera entregarte la cuna donde tus ojos cerraran Si una estrella entregara la luz Si con la mirada apagaras las lágrimas Al verla partir mi amor A su cuerpo se acercaba mi vida Roqueaba el amor en su corazón Si con la mirada que sus ojos me entregaron Sus recuerdos a mi Con una hojita de papel formaba el amor Y entre tu cuerpo formé el castillo en mi corazón Quisiera entregarte la cuna donde tus ojos cerraran Si una estrella entregara la luz Si con la mirada apagaras las lágrimas Al verla partir mi amor Al verla partir mi amor Con una hojita de papel formaba el amor Y entre tu cuerpo formé el castillo en mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Marvin Estrada, el poeta, el castillo de mis recuerdos Por las razones Por las llamadas El godzinho de mis recuerdos El abuelo tan Gracias por ver el video